¿Cuáles son las ventajas de este tipo de radiografía? Las ventajas es una mayor visión de una gran cantidad de estructuras anatómicas. Hay una baja dosis de lo que es la radiación, una exposición de aproximadamente 14 segundos. Otra de las ventajas es el tratamiento de urgencia y en accidentados con edema, dolor o trismo, que no puedan abrir su boca. Esa nos facilita sin tener que colocar nada en boca. Es de muy fácil, mayor facilidad para el paciente. También para lo que son incapacitados o pacientes con capacidades diferentes o disminuidos física o psicológicamente, con mínima cooperación, con mínima capacidad de cooperación del paciente, estas radiografías son muy útiles para nosotros.